La cosmovisión andino-amazónica considera que la naturaleza, el hombre y la pachamama, madre tierra, son un todo que viven relacionados estrechamente. Esa totalidad vista en la naturaleza es un ser vivo. El hombre tiene un alma, una fuerza de vida, y también la tienen todas las plantas, animales, las montañas, y siendo que el hombre es la naturaleza misma, no la domina, ni pretende dominarla, más bien armoniza y se adapta para coexistir como parte de ella. Somos hijos de la madre tierra, somos hijos del cosmos, somos naturaleza, somos pachamama, somos vida. En este tiempo de cambios y adaptaciones, necesitamos reencontrar nuestra identidad, volver a los principios básicos de la vida, de la tierra, volver a la sabiduría de nuestros ancestros, el camino sagrado. Esta búsqueda no significa retroceder, sino rehacernos en los principios y valores que no tienen tiempo ni espacio. Necesitamos vivir en equilibrio con todas las formas de existencia, recuperando el conocimiento de los pueblos antiguos. Como hijos de la tierra, somos parte de un equilibrio perfecto de la vida. La tierra, somos parte de un equilibrio perfecto de la vida.